Cualquier jugador de segunda puede ser una calambula. ¡A jugar! Todo tuyo, hermano. Gózalo, como yo lo hago. Le metimos color, música, sacaron las luces bien chidas. ¡Cabrón, saca tu pinche lengua de mi hija! ¡Sí, chaval! ¡Ay! ¡A huevo! ¡Mira ahora! Necesitas jugar con pilonas mucho más grandes. ¡Déjalo jugar!